¡Vámonos! Ya un tiempo me dejó de interesar Y ya que he venido le diré dos o tres cosas Hoy me arrepiento haberle dado un día a mi amor Si alguna vez yo la miré maravillosa En ese tiempo el demente era yo Y si ha venido que otra vez le dé cariño Vaya sea por donde vino Para usted ya no hay lugar Fue muy difícil olvidar Tanto sufrir, tanto llorar Disculpe usted pero la puerta Voy a cerrar ¿Cómo es posible? Yo no sé cómo se atreve a presentar si acaso usted está demente No me interesa ni saber a lo que viene Hace ya un tiempo me dejó de interesar Y ya que he venido le diré dos o tres cosas Hoy me arrepiento haberle dado un día a mi amor Si alguna vez yo la miré maravillosa En ese tiempo el demente era yo Y si ha venido que otra vez le dé cariño Vaya sea por donde vino Para usted ya no hay lugar Fue muy difícil olvidar Tanto sufrir, tanto llorar Disculpe usted pero la puerta Voy a cerrar Voy a cerrar Esta canción Una canción inédita Original de Julián Álvarez Norteño Banda Esperamos les guste Es el próximo corte Yo creo que es el próximo corte Y esperamos nos sigan apoyando de la misma manera Échale compadre Gracias 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 Gracias